La ciudad que se conoce como Barrow y actualmente es renombrada como Upjavik, se localiza al norte del estado de Alaska en los Estados Unidos. Allí habitan 4400 personas y las temperaturas medias no superan los 0 grados durante la temporada invernal. Allí se conocen de temperaturas que llegan a los 30 grados bajo cero durante toda la temporada de invierno, pero lo más increíble de este lugar es que durante dos veces al año los propios habitantes dejan de ver la luz del sol. Desde el lunes, sus habitantes en Upjavik cuentan que ya no volverán a ver la luz del sol porque ocurre un fenómeno llamado la noche polar, que es cuando el sol se esconde y sale solamente hasta el próximo 23 de enero de 2020 a la 1.03 minutos de la tarde. Pero investigamos un poco más. Upjavik se encuentra situada a 500 kilómetros del círculo polar ártico. Se localiza en zonas cercanas de Suecia, Noruega o Rusia y de esta forma el astro no supera la línea del horizonte. Lo que podemos decir es que esta ciudad no podrá ver la luz del sol durante dos meses. Diferente a Svalbard, una ciudad que se ubica en el plano al norte de Noruega que llegaría a la falta de la luz del sol por el término de 84 días, es decir, tres meses aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.